Con el tronco, desde el cielo te vamos a matar Si la doy bien, siempre está Yo te descubre que va a estar Y dale hoy, vamos a ganar En la vuelta, queremos dar Cuando vamos a la cancha, cuando vamos a su centro Con el tronco, desde el sabote, gallina y tirate Siempre hiciste la mitad de por el otro El tercero te va a matar Y dale hoy, vamos a ganar Cuando vamos a la cancha, cuando vamos a su centro Con el tronco, desde el sabote, gallina y tirate Siempre hiciste esa mitad de por el otro ¡Dareboca! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué brisa que me da! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué brisa que me da! ¡Ahora estamos todos que nos vengan a buscar! Somos la mitad más uno, somos el pueblo del carnaval Mi boca me llevo en el alma, mi carnaval me quiero más ¡Vamos por los yereches! ¡Vamos yereches! ¡Vamos ahora! Somos la mitad más uno, somos el pueblo del carnaval Mi boca me llevo en el alma, mi carnaval me quiero más ¡Vamos por los yereches! La herida que me da, no se compara con nada El que quiero más, el que nunca descendió El que más compara no El que llena a todos lados, de la boca está jamón No echa muy en libertad El octavo que pasó Me faltó el segundo tiempo Porque vos sos un carnaval me quiero más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!